Bienvenidos amigos de TV Mall, nos encontramos en Autoofertas de Caguas y vamos a liquidar todo nuestro inventario pre-planillas. Esto es una venta pre-planilla, arranque para acá este fin de semana, música, refrigerio, vamos a estar botando la casa por la ventana y arrancamos rapidito con esta Mazda Spify del 2007. Garantía de fábrica y la garantía de auto-ofertas bumper to bumper inmaculada, esta semana la vamos a liquidar con cero pronto y pago de 299. Y para ti que buscas un paguito de 199 dólares, señores, esto es real. En un Mazda 6 del 2003 con 48.000 millas automáticos, spoiler, aros cromados, para ti teenager que estás buscando un carro para la universidad, para ti que buscas un carro económico en gasolina, este carro es 4 cilindros, te lo voy a dar esta semana en 9.999. Marca el teléfono en pantalla, cero pronto de esta unidad. Pago de 199. Y acabada de llegar inmaculada, Montero XLS del 2006. Un solo dueño, aros de fábrica, 4 gomas nuevas, estribo, roof rack, bella, bella, negra con oro, 3 filas de asiento, doble unidad de aire, aros inmaculada. Esta semana la voy a estar liquidando para ti que buscas una guagua para irte, mira, a dominguear con tu familia. Hoy es de este pago, esta semana te la voy a estar liquidando al 4.99 en 16.499. Es 2006, marca el teléfono en pantalla, cero pronto de esta unidad. Todo de 299. Otro mira inmaculado y acabado de llegar económico en gasolina también. Civic EX del 2007, 4 cilindros inmaculados. Este carro Honda tiene sunroof, tiene sus spoilers, tiene los aros de fábrica, el carro está precioso. Esta semana 14.999. Para ti que tienes buen crédito, el 4.99 APR esta semana con cero pronto. Y para ti que buscabas un X5 3.0 del 2002 en excelentes condiciones. Ven y mira esta guagua por dentro. Mira cómo está esta guagua por dentro. Una guagua del 2002 en estas condiciones, son muy pocas las que vas a ver en el mercado. Esta guagua tiene su sunroof, tiene los aros de cinco patas de fábrica. Lo más importante es que ha tenido un buen trato y aquí nosotros damos su garantía como Dios manda y certificamos las unidades. Esta semana la voy a liquidar en 18.699. Para ti que buscabas un X5, aprovechale esta semana con cero pronto. Y todo de 349. Otro paguito de 349 dólares en una Lexus RX 330 del 2004. Blanco perla con aros, sunroof, interiores en gris por dentro. Mira qué linda está esta guagua. Así son nuestras condiciones, me los enseñamos por dentro y por fuera. Porque aquí nosotros somos maniáticos a la hora de comprar, de preparar unidades. Damos garantía, certificamos unidades. Esta semana 18.999. Cero pronto esta unidad. Todo de 349. Y cerrando con broche de oro con este Mazda 3 P-Fi del 2005. Sunroof, spoiler, aros inmaculados. Esta semana 11.999. Cero pronto esta unidad. Todo de 228. Y no te vayas que hicimos con más de auto ofertas.